Hola amigos, nos encontramos una vez más en tradición Barranco. Hoy estamos en búsqueda de un lugar en el cual podamos delitar nuestro paladar. Y ya saben, si están en familia o con esa persona especial, Barranco es una excelente opción. Aquí estamos en Tío Mario, restaurante anticuchería ubicado al lado de las escaleras que dan al puente de los suspiros. Luego, en dirección al mirador, encontramos más establecimientos de comida como la flor de la canela. En este lugar encontramos platos marinos, el infaltable anticucho y toda clase de bebidas. Seguimos avanzando y justo antes de llegar al mirador, encontramos a la posada del mirador, valga la redundancia. Este es un hermoso lugar de dos pisos con vista al mar y gran estilo rústico. Son especialistas en pastas y pizzas. Y al lado, encontramos a el acantilado de Barranco, un café bar. Pero bueno, ¿qué tal si vamos a la bajada de los baños y vemos qué otros lugares hay para comer? Llegando, nos dimos con la sorpresa que los tres restaurantes ubicados en esta zona, Totos, el delfín y Javier, tienen algo en común que son los platos a la parrilla como los anticuchos, rachi y mollejitas. ¡Mmm! Haber hecho este recorrido y sentir ese lorcito de comida me han abierto el apetito. ¿Qué les parece si escogemos el restaurante Javier para comer? En lo personal, me llamó mucho la atención sus terrazas con vista al mar y sus áreas verdes muy bien iluminadas. Moría de hambre, pedí pequeños y una porción de mixto. Y esto fue tradición Barranco en su bloque gastronómico. No te olvides de buscarnos en Twitter como Tradición BCO y en Facebook como Tradición Barranco. Gracias.